Es una capacitación para todos los organismos del Estado, con sus representantes, que integran la Junta Departamental de Drogas, que tengo el honor de estar asumiendo, de haber asumido hace algo así como un mes, la Secretaría Departamental. Estamos coordinando desde INAHU y desde mi persona, lo que es el trabajo de la Secretaría Nacional de Drogas en el departamento. Y hoy estamos, desde INAHU, presentando lo que es el programa Familias Fuertes, que pensamos que puede ser una estrategia de trabajo para enfrentar el tema del consumo problemático de sustancias en adolescentes. Y por tal razón convocamos a todos los organismos del Estado y a técnicos de INAHU para capacitarlos en esta temática. Y bueno, hoy se está haciendo la presentación. Familias amigas, están representantes de los centros juveniles, están asistentes sociales y psicólogas de INAHU que trabajan en el programa acogimiento familiar, están técnicos que trabajan en el área de adopciones, están organizaciones de la sociedad civil que también trabajan la temática en el departamento. Nosotros no creemos que los límites entre un organismo del Estado y otro sean fronteras, sino justamente puntos de unión para trabajar juntos. y esa es un poco la idea que tenemos desde lo institucional y desde lo personal para trabajar el tema de las adicciones en Maldonado.